Santa Lucía eliminada en la llave de octavos de final contra el Zapriza en un partido para levantar la cabeza y decir necesitamos mejorar mucho pero este es el camino y es que a mis amigos Santa Lucía hoy perdió el partido 4 a 2 6 a 2 en el global pero hizo una participación muy destacada hoy se vio una mejor cara el conjunto de Santa Lucía el conjunto departamental recordemos que no tiene el aval de CONCACAF para poder recibir los partidos en casa y por eso es que tiene que venir hasta la ciudad capital a recibirlos también por la situación del virus es que no se puede tener gente en el estadio y eso me armó mucho después de la clasificación milagrosa de Guastatoya y de la clasificación con muchas dudas de comunicación todos esperábamos que se viniera el milagro que realmente Guastatoya pudiese hacer algo diferente contra el Zapriza pero lamentablemente no fue así el conjunto costarricense dominó el partido incluso inició el partido ganándolo de una manera rapidísima en pocos minutos ya habían conseguido dos anotaciones y es que el Zapriza es un conjunto muy bien trabajado valga la redundancia mis amigos el Zapriza es uno de los candidatos muy fuertes a ganar el título y es que al minuto 12 Orlando Sinclair puso el marcador 1 por 0 las cosas muy cuesta arriba para Santa Lucía posteriormente al 16 Cristian Bolaños anotaba el segundo y después al minuto 18 Jonathan Velázquez el gran referente que se pedía a todas voces que estuviera de titular en el partido de ida toma la pelota le pega tremendo zapatazo y era el primer gol después de eso al minuto 44 un penal marcado para Zapriza Mario Torres lo convierte y se ponía marcador 3 por 1 y ya en el descuento Acuña le pega desde el afrontar gracias a un pase de Jonathan Velázquez que logra conseguir el 3 a 2 y se iban hacia el medio tiempo después de eso al minuto 74 Michael Barrantes lograba conseguir el definitivo 4 a 2 6 a 2 en el global como les digo mis amigos hoy se vio una mejor cara de Santa Lucía esperemos de todo corazón que este grupo siga trabajando que siga creciendo también pues Santa Lucía traía dos bajas importantes lamentablemente no contaban ni con Tales ni con Morán que eran sus dos referentes Tales era el capitán y defensa central y Morán pues el portero no contaban con ninguno de ellos y se notó se notó lamentablemente en este encuentro que por alto de Tales por la la confianza del portero Morán pues se notó mucho eso le deseamos todo lo mejor a Santa Lucía y sabemos que tiene una afición muy fuerte ojalá se puedan levantar pronto estos 100 invictos en el torneo actual y pues nada a seguir trabajando creo que Santa Lucía después de ser tan desmantelado como fue en esta temporada estar luchando por las dos competencias dice mucho y ojalá que este sea el camino que se le den oportunidades a los jóvenes que ellos mismos puedan producir a sus jóvenes porque ahora Santa Lucía también va a tener equipo en tercera división entonces nada a esperar que Santa Lucía siga creciendo por su parte comunicaciones y Guastatoya Guastatoya ya está en semifinales y comunicaciones le va a tocar enfrentar a otro equipo que aún no se ha definido a estas horas estoy revisando si se ha definido quién será su rival de comunicaciones aún no le está para poder para acceder a las a las semifinales entonces comunicaciones va a tener que pelear el boleto a las semifinales y Guastatoya ya está gracias a la suspensión de de la Olimpia amigos que creen ustedes va a poder pasar comunicaciones como vieron el partido con Guastatoya los leo en los comentarios les envío un fuerte abrazo que Dios les bendiga